Junior, el equipo está clasificado luego de altas y bajas. ¿Cómo resumirías estos primeros juegos ya de temporada regular de Tirelicei con el récord clasificatorio? Bueno, yo creo que nosotros lo que hemos asegurado, creo que una posición por lo menos, creo que en el cuarto lugar, porque todavía yo creo que no hay nada definido, pero a pesar de nuestras altas y bajas, yo creo que hemos jugado un buen béisbol, y es la liga, la liga ha estado igual, casi todos los equipos hemos participado de la misma manera, si nos ponemos a ver, yo creo que teníamos mucho tiempo, que no veíamos un final de una serie regular donde no hay nada definido todavía, aquí no se sabe quién va a quedar en primero, segundo, tercero o cuarto lugar, o sea que creo que ha sido un año donde todos los equipos han jugado más o menos el mismo, el mismo béisbol con altas y bajas. En el caso del Tirelicei, ¿a qué factor atribuyes no buena labor ya asegurando empate en la clasificación? Bueno, yo creo que vamos a decir a todos, hemos tenido de todos un poco, nuestro picheo abridor al principio de la temporada, pues fue nuestra columna vertebral, luego comenzamos a batear, el equipo, aunque habían algunos partidos que no producíamos, pero cuando comenzábamos a producir, pues eran unas rachas de muchas carreras, o sea que yo creo que hemos tenido de todos un poco en la temporada completa. Junior, definitivamente que la entrada a juegos de Hanley Ramírez, bueno, es un gran atractivo para el torneo, pero desde tu punto de vista como frente, ¿cómo tú lo visualizas? Bueno, yo creo que es un hombre que nos va a ayudar bastante, principalmente porque va a estar en el medio del line-up, Hanley Ramírez es un hombre que ustedes saben bien, que cuando él entra a jugar, pues juega fuerte, y él tiene todo y el deseo de que nuestro equipo, de que su equipo, que son los tires del Tirelicei, pues que sea campeón. Yo lo veo sumamente positivo de que él vaya a ser parte de nuestro line-up en el medio del line-up. ¿Qué tiempo estará? No, tengo entendido que va a estar todo el tiempo necesario, o sea que va a ser desde ahora hasta que se terminen los play-offs. Junior, con respecto al picheo, ¿hay alguna contratación, que no la puedas decir ahora mismo, en cuanto al picheo para con miras al round-robin? Hemos estado chequeando en las diferentes ligas a ver lo que podemos tener, pero recuérdense que va a haber un draft aquí, y nosotros, pues al igual que los equipos que clasifiquen, pues vamos a estar concentrados en eso. Junior, la parte gerencial es algo muy difícil, a veces negociar con jugadores que tú prácticamente lo tienes seguros, y que después no pueden apoyarte. ¿Cuál ha sido la parte más difícil que tú has tenido que enfrentar en esta parte de tu rol como gerente del Tirelicei, y cuáles han sido los puntos luminosos en toda la temporada para el equipo? Mira, yo te puedo decir que nosotros hemos tenido una buena experiencia, que los muchachos han entendido lo que ha sido este año en cuanto a la parte económica, que no ha sido la misma, y hemos tenido cooperación con todos ellos, con todos. Solamente a lo mejor hay un jugador que me voy a reservar el nombre, pero que no ha tenido que ser una pieza clave ni nada, porque el equipo en verdad hasta ahora no lo hemos necesitado. Pero yo te diría que en sentido general todo ha sido positivo. Junior, la situación de Alberto Mondesí, ¿vuelve Alberto con los Tigres? No creo, no creo que vuelva, no sabemos si fue su organización, o si él tomó la decisión de no jugar más, pero no vuelve. Junior Novoa, no cabe duda de que con Jason Rodgers, Hanley Ramírez, todos esos baleadores derechos, Jamaica Navarro, para Juan Francisco, ahí en el medio del line-up, se alivia un poco ese peso, y que va a ser sumamente importante para este round-robin. Bueno, yo creo que los nombres que tú mencionaste son jugadores que, de verdad, que cuando yo veo ese line-up, pues no va a ser nada fácil lanzarles. No importa si es un lanzador zurdo o lanzador derecho, ese line-up, si ellos están en condiciones, pues va a ser sumamente difícil. Yo veo a un Jamaica Navarro tomar unos picheos, tener una disciplina en el home play, que creo que ese muchacho todavía puede producir, y yo me atrevería a decir con toda seguridad que en grandes ligas, ese debe ser un bateador que produce. Vemos a un Jason Rodgers por igual, con una tremenda disciplina. Entonces, Harley, yo no tengo que decir más nada. Ya ustedes conocen, y ya saben ya lo que viene por ahí con Mel, que es un jugador de esta liga, que produce. O sea, que yo creo que nosotros vamos a estar bastante bien. Junior, con Maris Mendi Alcántara, por acá, luego de haberse recuperado de una lesión, ¿cuál es el plan de trabajo para con él? Porque él es un jugador que le puede dar versatilidad al equipo, tanto en los jardines como en el infil. Indiscutiblemente creo que va a ser un jugador clave para nosotros. Ahora mismo todavía está un poco resentido de la mano, pero se encuentra mucho mejor. Es posible que se haga un cambio en el roster para ponerlo en esta misma semana para los últimos tres o cuatro partidos que nos quedan. ¿Qué tal de Nomar Mazara? No, nada, no creo que se le vaya a dar permiso. Nosotros hemos conversado con Tessa, no creo que Tessa le vaya a dar permiso para que juegue. ¿Y Yamaico Navarro puede jugar tercera base? Yamaico puede jugar diferentes posiciones. Ustedes saben que este año, por ejemplo, en el béisbol de Asia jugó segunda, puede jugar en el outfield, puede jugar en primera, puede ser designado y también puede jugar tercera base. Yo creo que para mí es el jugador clave por el grupo de jugadores que nosotros tenemos que son bastante parecidos y que juegan casi en la misma posición. Ayer, o bueno, en los últimos dos partidos hemos visto cómo ya comenzamos a jugar a Jason en el outfield, que está bastante positivo y que también puede jugar tercera base. La verdad es que tiene una actitud sumamente positiva y creo que por igual vamos a ser con el mismo Yamaico, que para mí va a ser el jugador clave para que todos estos, para que todos esos nombres que nosotros mencionamos puedan estar en el line-up. Dicen que hay que ir a la fuente. ¿Jani Ramírez nada más de designado o puede jugar primera? Fíjate, hasta ahora, por el principio de los juegos, pues sabemos que va a ser como designado. Puede ser que luego pueda jugar primera base. No se ha mencionado Domingo Santana en esta rueda de prensa y tengo entendido que también va a entrar. Y si se hizo alguna gestión por Mauricio Cabrera, que había perspectiva también con él. Domingo ya está puesto en el roster de 28 y Mauricio, su equipo, pues, nos negó nuevamente. Ayer él estaba completamente positivo, inclusive había venido ya con su bulto y todo, pero el equipo, pues, no le dio permiso para que pueda lanzar. Erick Aibar, ¿estaría disponible para cuándo? Erick, no te puedo dar una fecha. Ya conversó con nosotros, estuvo aquí en el estadio. Ya yo creo que depende de él. Sé que volvió y dijo que estaba positivo y que tan pronto resolviera algunas cosas personales y parte de su contrato, pues, ya él iba a estar disponible. Junior, yo estaba pensando en el pasado y la verdad es que tenía tiempo que no veía un equipo del Liceo ofensivamente tan fuerte para este round robin. Bueno, yo no solamente un equipo del Liceo, sino que en la experiencia que tengo en la liga, de verdad que he visto poco equipo con la ofensiva. Ojalá que ellos puedan estar en forma. Yo creo que la mayoría están en forma, pues, va a ser un equipo difícil de lanzarle. Ahora, ¿tú como joven general definitivamente te sientes conforme con la actitud de los muchachos en la forma receptiva que ellos están contigo? ¿Eso es lo más importante? Bueno, fíjate que yo creo que hemos jugado un buen béisbol. Estamos en primer lugar. En juegos ganados, en el terreno de juego tenemos más que todo el mundo, en el terreno de juego. Así que, yo creo que sí, yo me siento bastante bien. Yo he tratado de tener una comunicación directa con ellos, con cada uno de ellos. Tengo una comunicación directa y para mí eso es clave. Junior, ¿ustedes irían el resto con los dos receptores que tienen? Logan Moore y Solano. Existe la posibilidad de que podamos traer otro. Irnos con tres, si tenemos que irnos. Pero es una de las posibilidades. ¿Es fácil hacerle una alineación así? Junior lo goba en el terreno. ¿Cómo conformaría una alineación con tanto personal? No es nada fácil. Por eso es que yo creo que uno tiene que tener una comunicación bastante abierta y de tú a tú con los jugadores. Y más que nada, son los propios jugadores en el club los que tienen que estar claros de cuál es la situación, cuál es la meta, cuál es la meta, cuál es el rol. El héroe de un partido no necesariamente a lo mejor tiene que estar abriendo ese partido en ese día. Puede venir desde el banco como pincheater, puede venir a lanzar, puede venir a correr, puede hacer una jugada. Y eso es lo que yo quiero que todos los muchachos entiendan. Y es por ahí por donde nosotros vamos. Y yo creo que ellos están claros que la meta es ganar todo. No importa que unos vayan a jugar menos que otros, pero que cada uno puedan colaborar.